Tránsito Nacional dio a conocer datos importantes sobre el plan de seguridad de todo el año 2013, donde se refleja una importante disminución de muertos y lesionados comparados con el año 2012. Tenemos menos 80 personas fallecidas comparadas con el año anterior y 157 personas fallecidas menos. Es decir, hemos bajado la peligrosidad en el territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en más de 50 personas fallecidas hasta el día de hoy, quiere decir que prácticamente podemos salvar más vidas en Nicaragua. Salvar más vidas depende lógicamente de toda la familia nicaragüense, depende de todos los funcionarios del gobierno que trabajamos, de todos los servidores públicos que estamos trabajando en distintas áreas para contribuir a reducir muertos y lesionados. Es un gran éxito que un 20% en peligrosidad bajen muertos y lesionados en las carreteras del país. La policía ha logrado cumplir con sus metas para este año. Es importante señalar que para esta institución no hay descansos y gracias a la ardua labor de diario que se refleja en las diferentes calles y avenidas del país es que se ha logrado obtener estos resultados. 23.818 accidentes en el 2013, hasta el día de hoy llevamos 24.426. Hay una diferencia de 608 accidentes más en Nicaragua, significa un 2% más. Muertos en el 2012 llevábamos 604, hoy llevábamos 511, menos 93 muertos hasta el día de hoy de manera global. Significa un 15% menos en peligrosidad. Ese es un gran éxito, aún habiendo más vehículos, más conductores, mejores carreteras, mejores calles, mejores caminos. Cuando yo creo que hay mejoría en todos estos aspectos, lógicamente que hay mayores factores de riesgo. Más vehículos, más posibilidad de una tragedia, más conductores de los mismos. Y llevamos 4.367 lesionados el año anterior y el día de hoy llevamos 4.135, menos 232 lesionados, un 5% menos, el 20% menos. Bajamos la peligrosidad donde se ha garantizado hasta el día de hoy la seguridad de los nicaragüenses. Las causas asociadas a la mayoría de las muertes son imprudencia peatonal, giros indebidos, invasión de carril, exceso de velocidad y no guardar la distancia. Julio Mercado Palma, Noticiero 6.